¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy el chef Hugo Hernández de Pincheringo, aquí en Polanco, y estamos de encerrona con buena mesa. El día de hoy vamos a preparar un platillo bastante sencillo y con ingredientes que todos tenemos aquí en la casa. Y por supuesto con ingredientes que nos sobraron de Pincheringo Barbecue del día anterior. Tenemos un poquito de brisket, un poquito de mac and cheese, que estoy seguro que no les va a sobrar, pero si les llegara a sobrar en algún momento, tenemos para hacer un sanguichito. Pan de caja, un poquito de queso de su preferencia, en este caso yo voy a ocupar queso suizo, y un poquitito de mantequilla nada más. Podemos ocupar un sartén, podemos ocupar una plancha, lo que sea mejor para ustedes. Y derretimos la mantequilla un poquito en la plancha y en el sartén, si es sartén, de preferencia que sea de tuchón. Mojamos un poquito el pan para que se pueda tostar bien, 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 bien bonito. Ponemos una rebanada de queso en cada tapa del sándwich. Le ponemos un poquito de mac and cheese. Y le ponemos nuestro sobrante de brisket. Puede ser brisket, puede ser carne de costillitas, puede ser cerdo deshebrado, salchicha, cualquier carne que nos haya sobrado de pinche gringo, la vamos a ocupar. Vamos a tapar esto. Y miren qué bonito color va agarrando. Lo dejamos un par de minutos, y la volteamos, otros dos minutos, volvemos a voltear, y repetimos el proceso hasta que esté completamente derretido nuestro sándwich. Y nosotros, porque estamos un poquito corto de tiempo, tenemos ya aquí nuestro sándwich ya grillado. Miren, vamos. Vamos a partir esta chulada. ¿Alguien se le antojó? ¿Alguien dijo yo? Tiene queso por abajo y por arriba, tiene mac and cheese, tiene brisket. La verdad es que esto es la palabra delicioso, ¿no? Su máxima expresión. Muchísimas gracias por visitarnos, chicos. Lo esperamos la próxima vez aquí en Picheringo Barrio, en Polán. Soy Hugo Hernández. Muchísimas gracias.